Vamos a contarles que un voluntario y varias ambulancias de la Cruz Roja resultaron afectadas durante la intensa jornada de protestas en Quito. La organización gubernamental rechaza tales actos de violencia que ocurrieron justo cuando prestaban ayuda a los heridos. Veamos. Esta ambulancia fue agredida por los manifestantes el primer día de protestas en el centro de Quito. Es uno de los cuatro vehículos de la Cruz Roja que recibió pedradas. La Cruz Roja ecuatoriana se abstiene bajo su principio de neutralidad de tomar parte en controversias de orden político, racial, religioso o ideológico y por lo tanto exigimos el derecho a la libertad del movimiento para poder brindar atención a las personas vulnerables que más lo necesitan. En esta ambulancia, por ejemplo, rompieron los vidrios a base de palos y adoquines cuando prestaba ayuda a los heridos de las protestas. Las cuatro ambulancias estaban en servicio brindando atención prehospitalaria y estaban en muchos casos con pacientes. Producto de los incidentes, uno de los elementos de la Cruz Roja también resultó afectado, quien afortunadamente se recupera en una casa de salud. Al realizar la evacuación de una de las víctimas, una piedra ingresa y saca esquirlas del vehículo e impacta a esta víctima dándole a nuestro voluntario heridas de lacer antes de una contusión y las partículas de vidrio ahí. Por lo que optaron por tomar otras medidas. Hemos tenido que evacuar al personal que labora en la sede central, ubicada a la altura del Parque de Alameda, debido al peligro que representa permanecer en el sector y lo más preocupante es que ponen en riesgo el despacho que desde ahí se hace de las pintas de sangre hacia clínicas y hospitales de la ciudad. Pero no fue el único caso. En otro de los videos que se viralizó en redes sociales se evidencia como un taxi no deja transitar a la ambulancia cerrándole el paso. Mientras que en Ambato también un grupo de taxistas durante el paro optaron por hacer lo mismo. Obstruyeron el camino para la ambulancia justo cuando había heridos en las protestas. Informó Marilín Jaramillo.